Estarán irradiando aquí con el web de radar y todo esto. ¿Eh? Que nos estarán dando un fin de radiación con el web de radar. Uy, sí. Preocupado estoy ahora mismo. Oye, pues es preocupante. Yo mazo, mazo, eh. Yo creo que no voy a poder dormir hoy. A lo mejor no llegas hasta noche. A esa le cuesta, eh. Entre el web de radar y aquí todos los radares que tenemos... Lo pone siempre, no encender apuntando a las zonas donde hay trabajadores o a terminales. A ese avión sí que les está costando moverse, eh. No te preocupes porque se han traído esto. Y el guía de ese y todo. En mi gira haciendo eso. CRJ. 900. Tiene que dar la pinta. Bombardier Aero 900. Que lo de CRJ es por lo de Canadá Regional Jet. Sí. Canadá qué? Canadá Regional Jet. Ah. Es porque cómo se les llamaba en el pasado. Ahora se les llama Bombardier. Yo siempre he dicho CRJ. barato. Sí, claro. Tío, pues a mí sí. Estar colacionando la salida cada dos por tres Somos cero una alfa anima otra vez A lo mejor también Ahora pasa con la aproximación y se lo voy a decir Pasa con operaciones Que también se lo dice Hombre a nosotros si Pero a la gente se le iba a sudar bastante ¿Este lleva una pintura de Sky Team? Si Para empezar a decir Pues pasaremos por encima del borde de Valencia Para tomar un fumo tal 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 Ah que bonito Todo lo que no se como Como se me ha dado Era la infranz Un labrador Pero que no es un perro Un campista Labrandero No se diga eso La falta que haga el campo Un labrandero 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 Joder este anda utilizado Casi pesta CRJ Esto vamos Estos son cazas Sí está ahí entrando Heavy de Iberia ¿Qué es? 340 Ah pero por la derecha No por la izquierda 3-2 izquierda 3-6 Eso sí Pues las dos llegan Tú pues otra selfie ¿no? Sí Mira la cámara Que no lo digas Coño ¿David? No 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 Hay un 320 Son dos 320 Sí Que sí hombre ¿Qué son? Joder David ¿Qué? Que no Hay dos heavies esperando No de verdad Es un arte el selfie tío Son 345 Ah la ves O sea la tengo una vista Bueno La cámara Ya estoy grabando los despegues Está saliendo la mano Sí Sí Pues te jodo la mano ¿Qué estás ahí? Eh Foto casual Foto casual Silencio Vale vale Otra Otra pero dándole más Dándole más El encuadre El encuadre Mira otra de abajo Otra de abajo No pero nada No Vale Bueno sí Pero ahora con un plano contrapicado ¿Sabes? No 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 Pero yo creo que el siguiente es ¿Eh? 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 No puedo agachar más allá ¿Está agachado? Bueno pues más cerca O sea Más cerca Eh viene uno Que no vas ahí Pones ahí Vale no Pero no Pero ahí no Pero a ver Contrapicado Contrapicado Joder vaya mierda fotógrafo Pues no te pones ahí mirando más Pero que no Ya me siento Si no se he levantado a mí Yo me siento Chicos Es que ya Que viene otro Así en la casa Que me pasa una parte atrás Otra foto Otra foto Bien Bien Esa es la foto que queríamos La que estaba buscando Bien el heavy Bien el heavy ¿Qué? Por el cierre ¡Ostras! Foto 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 Selfie 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 Que este es el 340 Tú Que este es el 8 Tú pero un selfie todos Un selfie todos David por favor Te estás metido en medio Te cago a la puta David Te veo jodas David No me voy a jodas No te voy a apoyar Vale vale No vas a poner No vas a poner No vas a poner Vale Me pongo yo Hazme una foto a mí Está rotando Está rotando 340 Está rotando Y le cuesta Mira Ahí lo tengo Vale vale Ahora otra contrapichada Contrapichada Ahí lo tienes Ahí lo tienes Joder Esperamos Amasado tiempo Me siento más Coralador Pues enfoca al avión Al avión Estos no son profesionales como nosotros ¿Qué va? ¿Qué va? Sí No Vamos 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 Tengo la funda de Slarovsky Somos por eso me sale mejor Estoy yo en ello ya ¿Vas a grabar o qué? Es que ya me he cansado a hacer fotos Yo también estoy grabando Sí, llevo un rato ya Me he cansado de hacer fotos Es que hay como objetivos alargables Para la cámara del Iphone Los de otro tienen el corte que es muy heavy Esto es un 320, ¿no? El que va a despegar ¿De qué? ¿De Iberia? Está parado todavía adelante Es un EasyJet Tomás es un EasyJet Coño, se lo está diciendo Yo había entendido Iberia Easy, yo he entendido Easy A ver, es que hay mi nivel de creación Runway, ¿saben? Runway Runway, Taxiway 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 ¿Qué es lo que se pone en música de fondo? Claro Es verdad Wow, qué pasada Estamos viendo el 320 en carrera Es increíble Conectamos con María Que está en el terreno de juego María, ¿nos puedes confirmar los aviones? Yo os voy a hacer una retransmisión en directo Con mis cualidades de... Gracias María Por la derecha Y el 320 de EasyJet Que viene por la izquierda Hablando desde un punto de vista que no sea... Mío Es decir, desde el punto de vista real Te has liado Sí, me he liado Esa toma la cortamos Gracias María Lo siento señores, es que yo para periodista no iba Yo voy para pelotos En Europa, en Venezuela Esa es la foto, ¿eh? ¿Pero por dónde la vas a subir? Por el drive ¿Qué? El drive Es que luego lo tengo que... Vamos, pues... Ah... Dios, el drive mismo no lo uso Ah, el drive Ah, vale Está bien, braggar Ahora, pero... Yo es que lo subo al vlog directamente Ay, yo voy a hacer un vlog cuando empezamos a hablar De mi... Ay, 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 ay ¿Me estás copiando? Ay, 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 ay ¿Me estás copiando? Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Pero que no me agades No me agades Creo que no ha salido Ay, ay Ay ¿Pero sigues haciendo vídeos? No, es que me quedo mucho mal Ah Pues haz fotos, haz fotos, pero... Quiero que saques, ¿sabes? La parte buena, esa pequeña parte que tengo buena Vale ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No, no? Tú, es que tengo que utilizar el perfil De Facebook, tío, que lo tengo ya desde hace muchos años Aunque eso sí, el tema, mi cara, desde el McDonald's que me he metido lo anoto como un círculo Ah, sí, si te nota... Sí, sí, ese círculo Una circunferencia, ¿no? Ay, curioso Es el avianca, creo, el que está hablando ¿Pero avianca es un 330? ¿Pero avianca es un 330? ¿330? ¿330? ¿Por el izquierdo? Este parece un 330 de Iberia o algo así, a ver ahora Tienes que hacer una foto de perfil O sea, no de perfil, sino no de lado Sí, es el 330 de Iberia, creo Es la competi, ¿eh? El de allí No, yo lo digo en serio, ¿eh? Pero este no es el 330, ¿no? Sí, 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 de Iberia Coño, pues entonces me... Pues entonces me tienes que hacer una foto Voy con la foto Es más para arriba, ¿sabes? Sacándome, sacándome... No, a mí, pero también a él Ya, ya, eh Espera, espera, en el peino, porque es que no hago la perfil Es que no puedo, no puedo El perfil es para toda la vida Vale, 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 vale Sí, 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 hasta sí se puede ¡Ya! Sí, es el 330 Y de hecho sí, es el 330 ¿Qué es eso? Sí, es el 330 ¿Qué es eso? Vale, ya Tengo tanta para que me hagas el perfil Sí, es que... Tenemos que estar muy lejos uno del otro Ya, ¿y dónde me voy? ¡Está entrando la Avianca! Prueba el motor Este de aquí, el izquierdo Es el lado bueno Eso está claro Pero ponte de una forma que el sol te incida en un ángulo... Con una percepción... así Con una sombra Sí, sí, sale la Avianca, sale la Avianca ahora, eh ¿Este es el 330 o no? Pues a ver, ha dicho Avianca Es que hay dos seguidos, creo Pero sí, este sí es Navic, es que nuestros informadores se van a la mierda A ver, tíguese el 330 No va a venir Avianca aquí con un 319, hostia Es que contigo, macho... Ya te pago ¿Entiendes? Te he pagado Mira, ahí viene otro coche de seguridad No me ha pagado ni la hamburguesa, tío Tú, sobre todo no pulses el PTT, eh Don't worry, no les voy a llamar Ahora empieza... Aquí estamos haciendo fotos y... Torre de Madrid, ahora buenas ¡Saludad, capullo! Los aviones que pasen más rasante, gracias Pues haz algo como... No, pero como nos ven la radio estamos jodidos, ¿no? Ah, con tu que sé Pero que te van a ver la radio Yo que sé, yo que sé Eso es un scanner María... María... Lo noto, ¿eh? Aquí viene este, Joaquín No es lo que hacemos Está rotando la Avianca, tío Bueno, cuando pase por aquí Pero... María me sigue pesando el cuello Más abajo ¡Que no me lo ves! ¡Coño, me trae la cuerda! En Avianca A la... como de Juegos de Juegos de Juegos también que pone... Se las manda a Avianca En el tuit le menciona Muchas gracias, José Soy super guay, si es bonito Ah, pues yo voy a empezar a hacerle la pelota así Igual me contratan a alguno dentro de unos años Como... no sé rayar él Como era, como se llamaba este Juegos de Juegos de Juegos... Frank como era... como era el cámara de Frank De la jungla Ah, ah... Si, si, si... Santi Ah, Santi Santi, no, no, es Nacho Es que hay dos ahí dos Es que hay dos ahí dos Santi es el bueno Nacho, Nacho ¡Nacho, tío, tronco! Graba, graba, graba Graba a mí, graba a mí No, ahí, ahí Ahí, graba ahí Graba ahí, no No, a mí Por la de izquierda A mí ahí, cagao Anda ¿Eso qué es? Es eso en Europa, creo No, 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 que es la derecha, o sea, la izquierda. No lo sé, ¿qué es? No le he oído, solamente le he oído quedas parada perra izquierda. Eso es privado, yo creo. Tiene toda la pinta. Ah, Irma Rock, ¿o qué? Puede ser. Ah, puede ser. Puede ser un rollo Irma Rock. No sé, es para que le espada. Ahora sí va a la bianja, creo, también. ¿Vienes Heavis o no? Hay otra bianca ahí. Pero... ¿Para otra bianca? Prepárate, pero... Pero está para entrar, está entrando a pista. Claro, es que no te preparas para hacer un contrapicado. El pedazo de... O sea, de GPS, de... ¿Cómo se llamaba? ¿De walkie tacky que tienes, eh? Ah, de walkie tacky. No, objetivo también, pero... Es una radio de aviación de Bandare. Joder, vaya juguetitos, eh. A mí el circuito de comunicaciones me las... Tengo mi radio y me dice a Conejo. Corre, baja por él. ¿Dónde? Correjo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde hay Conejo? Corre. Si tú metes... Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Tú haces tonto. Ya lo veo. Sonríe. Espero que me haya sacado bien, eh. A ver qué posee. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es... Es que... Es que... Es que se... Es que... ¡Eres un cagado! Viene un pájaro a la pista. Si... Ya lo he visto. Se me ha metido bien. Se me ha metido bien. Muy guapo, Joaquín. Estás percioso, estás afectado. No entiendo lo que estamos tocando, pero estoy ajustando Es que es esta chica ahí, cabrón Acabé de cambiar la batería o algo ¿Qué prefieres que sea la gran borrón? ¿A un tubo o el avión? ¿El avión? Está claro Es la foto de perfil, ¿sabes? ¿Es para la derecha o para la derecha? ¿Pero para mi derecha? O sea, si tú me dices derecha yo me voy a mover Vale, o sea, si tú me dices derecha yo me voy a mover a mi izquierda, ¿eh? Este es 30, ¿no? Sí, sí Claro coño, está rotando, está rotando Está rotando, son gordos Es el 330 Vale Cagado Tren arriba Tren arriba Tren arriba Tren arriba El 210 Cuidado , oaj El 3er ¿Que habéis hecho con mis papeles? Están ahí todos los he reunido Para hacer la foto, como me he puesto con todo Ah, es un 330, creo que era un 340 Es que así quedaba la foto, Gocho Están metiendo motores ¿330? Sí ¿Estás grabando? Sí Graba, graba Lo estoy grabando, chula, en giro Nacho, cagao Qué bueno Tío, pero si no tienes pulso Ya lo sé ¿No me pangas nervioso? ¿Qué te piensas? ¿Es un trípode, eh? ¿Te piensas que eres un trípode? Aún domino Magisiera Mira, mira, qué bueno Vale, ahí Ahí os quiero ver A tope con las fotos Muy bien, chavales Es que Eres un buen equipo Mira, mira, mira Increíble Rejustando la posición de la imagen Madre mía Te quitamos zoom Y ahora me doblo Los motores rujen a tope Madre mía ¡Guau! Cocha amarillo No, cada X tiempo también lo revisa Ahí lo tienes al ferome Aunque no se ha ido ajo a nada Que os saquen ahora Es cocha real, fabrabo, delta ¿Para dónde va a haber? Está en la L Sí, 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 se está Se le acaba la pista ¡Se queda sin pista! ¡Levanta! ¡Levanta trasero! ¡Viene hasta aquí, joder! Viene para aquí, ahora le saludamos Pista fondo Es un Nissan Bueno, a mí me dejan un coche de una pista así ¿Qué? Un Nissan X-Trail de color verde Ya ves, tío, el de Zumbo Vamos A todo lo que dé, chavales Casi 4 kilómetros de pista Estás tú que no acelero ahí Pero a tope De 200 no bajo Bueno, no sé a cuánto llegarán estos coches, la verdad No, yo supongo que lo tienen que hacer a una velocidad máxima, además Porque si no, no puedes ver las cosas Sí, se supone que los aviones también tienen una velocidad máxima para rodar Y le ves zumbar Imagínate que pasas a toda leche y no ves algo que hay en el suelo Y luego el siguiente se lo come A ver quién se echa la culpa, ya La culpa es tuya por no haber visto lo que había en el suelo Qué guay el suelo muy Mira, que va a hacer paso, creo Como yo La otra no tiene, no tiene calle Como cuando falló el hidráulico Claro, señor Yo creo que ahí tiene que ir el hijo del... Ahora es metido ahí a toda la peña Vamos a ver a Viena P21 A ver Ha llamado así como Papa 21 Papa Tango A ver El T-20 El T-20 Es un T-20 Es un T-20 Es un T-20 Es el EasyJet Un poco 2-6 Como que hay una Es un T-20 Me retuerzo Es un Lutanza Es un Lutanza Que no es ninguno Es un Es un 3-20 de Lutanza La cagamos Carlos, la cagamos Es un 3-19 Es un 3-20 O 21, ya lo se Es un 20, 20, 20 Le da sonido Pongo la del KLM Clase? Si, pon la del KLM La puso Carlitos, si Que gente, que gente Que mal, vaya, vaya ¿Tú sabes cuál es la foto de Bruko en esta clase? No Una mano así Una mano, co? Y ya está Después que... Tío, pues por la del KLM ¿Y la de vuestra clase? Ni idea Pues... Si, es una foto de un avión en un atardecer o algo así Pero muy seguidos han salido, no? Si Demasiado seguido y todo Porque no son... Otro Embraer de Air Europa, macho Entre medio y medio Si Al aeropuerto va a haber un... No, este es un light De tanto a tanto Este es un light para mí Y este es un público para ti Si, va por pesos Pero que los pesos no cambien Depende del aeropuerto Un light es un light aquí y... Tú cuando entras en el menú Para elegir el stand Te vas a la T3 y pone Puerta 3 ligero ¿Por qué? Si ahí no va a precar una césar En la puerta 3 de la T3 Pero ligero es un antiguo Si, si ya has hecho el... Joder, con esa Sebastián Es lo más rentable En Coruña No tienes que frenar Pero si en Coruña tienes backtrack Joder, el puto Villatova, tío Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no le veo Ah, sí, ahí está, ¿no? Eso es Tú, te pita el escáner, eh No, es un puto de ahí, eh ¿Seguro? Ah, sí Sí Y la moto vuelve a pasar por aquí Sí, sí El labio que pone se le ha salido abajo, entonces Dos motos Tres motos Mientras no sean del Soprono Porque entonces habéis llegado a la carrera Tres motos Van directos a tu coche, Alberto Hombre, mal que vayan a nuestro coche No, el coche no se ve de aquí, eh No, el coche no creo como es No creo que vayan directos porque no se ve Bueno, a ver, están en la dirección Por ahí viene uno, ¿no? ¡Bandidos! Tres motos Seré tu amante, Bambi ¡No, Bambi! Mira, mira, mira dónde has pegado, eh Sí, es muy bien Mira, mira, eso sí que es un light, eh Mira, este posiblemente que sea uno Ese sí que es un light Fíjate que para dónde vaya Ese es un jet privado Sí Es un finón de esos Ah, sí, pues parece, eh ¿Cuál? El embral, el finón, me hace El... 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 Esto ni sale en el Face Radar Sí Yo de estos he visto uno de cada 20 que hay en el aire ¿Veis? El coche de Lima, Yankee Lima, pasa radar, 31 y 27 hasta la... ¿Veis? Le... le... sí Es correcta por adelante Y se corta por atrás Apunta para el de principio Ah, pero no, no, del todo No, no, no No, no Mira, no ha terminado con esa de... ¿Este? ¿Este? Sí, porque no lleva la pintura pero opera para ir a Europa Una buena foto Jogando, rotando así Se me va a poner mierda Yo creo que... Yo creo que matas algo Ya...